Hola amigas o comandos, yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar del Boca 13, estudiantes 1, Boca gana y gusta de local ante un estudiante que no fue competitivo en el día de hoy, más allá de que estudiante sí está vivo en la Libertadores y Boca no, estudiante está en cuarto de Libertadores, Boca se quedó en octavos, pero acá no estamos para hablar de la Libertadores, estamos para hablar de la Liga, en el que Boca sí está mejor que estudiantes, con 15 puntos igualado en puntos, valga la redundancia, con Unión y con River, pero por debajo de ambos por diferencia de gol y Boca la última vez que le había ganado 3 a 1 estudiantes fue en el torneo clausura 2007, en la plata de visitante y estudiantes, fíjense cuánto tiempo pasa sin haber ganado la bombonera, en el año 2008 en el torneo de apertura que Boca ganó aquel triangular con San Lorenzo y con Tigre, bueno, 14 años y sigue sin ganar, algunos capaz ni habrán visto estudiantes ganar en la cancha de Boca. Dejando de lado estos datos, Boca gana y fue mejor que estudiantes y el negro Ibarra entendió cómo plantear el partido, el que peor estaba a estudiantes era Godoy y era atacarlo por ahí porque regaló un par de goles, o sea, si el tipo, y mirá qué mal alineó Ibarra al equipo, más allá de que supo cómo jugar el partido, que si el tipo era más inteligente de lo que fue y ponía al Chaguito Ceballos de entrada el partido termina 5-6 a 0 porque la verdad que Godoy hoy fue primer gol, hay un offside, sí pero también Godoy de verde pierde la pelota, son estudiantes donde es un equipo que supone que tiene ser fuerte, ir a las vidas, vivo, no puede jugar estibios así como Godoy que está dormido perdiendo la pelota y ahí recupera Vázquez y mete el centro para que Paul Fernández llegue y meta un golazo espectacular para el 1-0 y estudiantes el primer tiempo fue la nada misma, o sea, llegó una sola vez que fue gol pero es así, también era offside y lo anularon bien anulado y que era un golazo, pero como dije recién no era válido, pero la nada misma estudiantes, ¿por qué? porque hay un señor en Boca que lo dije y lo digo siempre este tipo es él y 10 más, Boca sin Varela, no existe, Boca sin Varela, es un equipito ¡Scaloni! estate atento por favor, este señor, este señor es el mejor 5 en el fútbol argentino pero por escándalo, hace lo que se le canta en la recontra mil pelotas recupera, el tipo no te derra un pase, el tipo te ordena todo el equipo al medio hace que los otros jueguen mejor, o sea, basta no me vengan a decir que Varela no, Varela es el señor que te cambia todo por favor, qué escándalo el futbolista, por favor y ahí Boca se acomodó mucho mejor en el partido porque estudiantes si algo fuerte tienes el medio y Varela lo que hizo fue tapar el juego largo de estudiantes al estudiante le gusta jugar en largo, dividir, chocar y Varela le cortó todo eso a estudiantes y es lo peor que podés hacer por eso ahí el negro y barra, y eso bien, vos simplemente, vos tenés que hacer lo que tenés que hacer, ponés a Varela y ya está después obviamente, uno puede decir, pero que no fuera de la libertad ahora sí, porque vos tenés otras cagadas de jugadores que no lo arreglaste como lo podrías haber arreglado pero Varela ya está, ahí en medio lo tenés pero una mantequita solucionadito y en el segundo tiempo ya un festival se hizo Boca estudiantes que encima tarde se metió un partido que quería jugar con Díaz, que estaba solo arriba no había uno que lo acompañe a llegar y el segundo gol lo hace Marcos Rojo que es un golazo, desde Zurda Marcos Rojo que no es la primera vez que hace un gol en un Boca Estudiantes, en la sexta fecha del torneo de apertura 2010, jugando para estudiantes que el tipo iba muy pocos minutos del partido, recién empezado, afuera del área pum, humo, vaso al ángulo de Zurda un golazo tremendo en ese Estudiantes de Isabela que fue campeón del torneo de apertura 2010 con 45 puntos Marcos Rojo que hizo un golazo ese día bueno, parece que los Estudiantes Boca se le da bien a Marcos Rojo y con ambas camisetas no vaya a ser que Rojo pase a ser la estrella de la historia de los Estudiantes contra Boca tremendo lo del ex futbolista de la selección argentina que mete ese gol para el 2 a 0 y de pelota parada Boca encuentra el segundo y Estudiantes estuvo, como digo muy dormido al segundo tiempo Boca desperdició un par Villa hoy mete un gran gol en el tercero un pase buenísimo de Oscar Romero en un pase de esos que sabe hacer el paraguayo y ahí Boca se pone 3-0 era ya, ya está era una paliza Estudiantes que estaba dormido Godoy que Godoy estaba en un cumpleaños ya porque dijo ya está voy a pasarme al ataque la defensa, la espalda qué importa y ahí ya Villa se hizo festín y eso que tuvo esa Villa porque después no aprovechó el partido ni Fabra porque eso digo que el changuito si lo ponías ahí ya está Boca se hacía un festival era una goleada histórica una goleada histórica y bueno también por supuesto Estudiantes le faltó mucho esa solidez pero como digo Boca es otro equipo con Varela no me venga a decir no, que si local que visitante que si que si hay supersticiones suposiciones no, no, no Boca es un equipo con Varela y Boca es otro equipo sin Varela y te cambia todo el armado de equipo este futbolista y ahí te das cuenta que sí evidentemente la jerarquía importa que no es lo mismo más allá de que igual tiene en la defensa a un señor que juega gratis a otro también pero me refiero sobre todo a Zambrano porque Rojo igual juega gratis pero el tipo cuando juega bien juega bien Zambrano otra vez se hace echar y a la vez no lo quiere echar pero bueno es así o sea un par de errores el gol que le hacen a Boca Rossi hoy salió mal en una del primer tiempo pero fue vivo fue inteligente dijo me mandó una cagada salí mal voy a hacer que hacer de cuenta que me hacen falta y me tiro al piso un minuto hace poco me acuerdo hace unos meses cuando la pelota me pasó lo mismo salí mal en una en una dividida sabía que no iba a llegar porque estaba fuera del área no podía ir con la mano y me hice el boludo hice el que me pegaron los huevos y el mismo tipo que me pegó que no me pegó a mí me dijo uy perdona ni me había tocado o sea no sé que flasheó vivo ahí Rossi eso sí me gusta hacer que lo sea vivo pero igual la realidad es que el tipo sabía que salió mal en el segundo tiempo también salió mal en una y en el gol qué querés que te diga de un minado común el mismo arquero los mismos defensores es un arquero que ya no dimos cuenta que es el mejor amigo del área chica y ahí descuenta Morel mete el gol del descuento igual se nota que en Estudiantes había un par de bajas ¿no? porque así como digo de Boca con Varela Estudiantes es otro equipo si la saga central no es Noguera con Rogel es así o sea evidentemente siente eso y bueno también por supuesto Díaz es un gran delantero pero cuando estaba Oceli también se nota en Estudiantes que descontó al final después sí tapó una bien Rossi llevó a Catán también Escaloni junto a Varela y bueno después ahí tuvo una buena atajada pero Estudiantes se acordó tarde el partido tuvo solo dos situaciones al final se acordó tarde del partido claro ya con 3-0 te relajás y lo dejás jugar un poco al rival pero el partido fue claramente como quiso jugarlo Boca fue mejor equipo y rindió mejor en la cancha el changuito tuvo una al final que es la desperdición increíble entró Pallero debut en Boca jugó un poquito igual no se puede sacar muchas conclusiones pero bueno al final Boca fue mejor que Estudiantes y ganó el partido 3-1 así que si querés opinar si querés comentar de este Boca 3 Estudiantes 1 como lo viste ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos hasta luego y que viva 3-0 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!